Y una vez más, el intendente de Asunción, Oscar Lenecho Rodríguez, inaugura horas que no están conclusas. Sergio Resquín tiene más información de lo que ocurrió esta mañana, Sergio. Sí, así mismo, Jennifer. Hoy se inauguró una cuenca fluvial nueva, cuenca fluvial en este caso, en la zona de Rocío Cabrisa, una de las también que estaba retrasada por un año, según los informes y según la emisión de bonos que tanto se comenta. En este sentido, hoy obviamente volvimos a consultarle al intendente de Asunción por el destino de los bonos, el dinero, si existe todavía dinero en las arcas municipales, teniendo en cuenta que hay muchas obras que corresponden a cada bono, en este caso, bono G7, bono G8, era lo que se hablaba de la suma de 500 mil millones de guaraníes. El intendente de Asunción respondía sobre cuánto hay y cuánto es lo que debería de seguir como remanente para construcción de obras. Escuchamos lo que decía. ¿Y cuánto quedan los bonos en caja hoy entonces, intendente? Que están garantizados para todas las obras que fueron proyectadas. O sea, esos 500 mil que se dice, tiene la municipalidad. Eso es lo que quiero entender, intendente. Claro que nosotros tenemos la posibilidad, y te vuelvo a repetir, la figura de la cuenta única nos permite a nosotros realizar este tipo de movimientos entre cuentas, para poder hacer frente a todos los compromisos, los servicios que presta el municipio, las inversiones que requieren, para que no se vea afectado ningún servicio que presta la municipalidad. Bueno, eso básicamente fue la respuesta al pedido. ¿Cuánto es lo que quedaba realmente en las cuentas, en las arcas de la municipalidad respecto a estos bonos, los bonos G7, G8, que eran los 500 mil millones? No nos respondió específicamente en números. Nos decía de que las obras están aseguradas, pero no sabemos si son 10 mil millones, 50 mil millones, no sabemos la cantidad realmente. Por otra parte, respecto a las obras de infraestructura, decíamos, lo que se habilitó hoy de desagüe pluvial tenía un retraso de un año. Él comparó también otra obra, la del barrio San Pablo, que la misma cosa, él decía, el proceso licitatorio es lo que hace que tarden mucho las obras. Eso al menos fue la justificación que daba el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, porque en el caso de San Pablo también hablamos de una emisión en el 2022 de bonos, pero recién este año se inició, o se dio la palada inicial. Entonces le consultamos ya bien, directamente, qué obras fueron las que se hicieron con los bonos G7 y los bonos G8, para saber de manera bien específica de su propia palabra. Y escuchamos lo que decía al respecto. Yo no te puedo decir con detalles, pertenece al G8, al G7, ¿sabes por qué no lo quiero hacer? Porque si de por ahí una pizca de error involuntario tengo, van a utilizar para una nueva etapa en tu medio. Bueno, este era básicamente el comentario del intendente respecto a los bonos. No hay mucha definición. Él habla de obras, 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 pero es difícil determinar a qué bono corresponde. Bueno, por otra parte, los bonos G10, que serían la nueva intención del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, de emitir, digamos, dinero para nuevamente invertir en infraestructura. O sea, consultamos sobre esto, si es que va a seguir con esa misma tendencia de pedir bonos por, en este caso, 380 mil millones más. Escuchamos lo que respondió sobre esta consulta. Se va a seguir adelante con las obras en Asunción. A pesar de que tengamos algunos que por intereses económicos, intereses personales o intereses políticos, quieren que nos quedemos en nuestra casa, calladitos y sin salir a recorrer o hablar con los vecinos y llevar obras de infraestructura a la ciudad, muy a pesar de todo, las obras van a continuar. Eso sí, yo te puedo decir, con mucha propiedad. ¿Pero la estrategia sería emisión de bonos G10? La estrategia es seguir trabajando. La estrategia es seguir trabajando.